Se está persiguiendo la encriptación o el cifrado de datos. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante que hoy hablemos de esto? Bien, porque los gobiernos están empezando a controlar cada vez más y más cómo utilizamos Internet. Y si están empezando a prohibir cosas en varios países, como pueda ser la encriptación de tu propia información. Y esto es necesario para que mantengamos nuestros derechos fundamentales, como pueda ser la privacidad, que es un derecho natural. Así que si quieres informarte sobre cómo seguir manteniendo tus derechos y, sobre todo, conocer las herramientas para proteger tu información del espionaje, del gobierno, de los delincuentes, pero también, por ejemplo, de tu pareja o de todo el mundo, porque no tienen por qué saber tu información privada ni tus pensamientos, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a tratar todos estos temas. Mi nombre es Alejandro Guerrero y en este canal hablamos sobre lo último en tecnología y, además, ayudamos a muchos empresarios y emprendedores a aplicar la transformación digital en sus empresas. Para prueba de ello, obtienes en el enlace en la descripción del vídeo más información donde puedes entrar en contacto con nosotros. Bueno, vamos al tema de hoy. ¿Por qué se persigue el cifrado de datos? El vídeo va a tener dos partes. En primer lugar, vamos a ver el por qué esta persecución y por qué esto es un error que está vulnerando nuestros derechos. Y en la segunda parte del vídeo vamos a ver riesgos que hay de no proteger tu información, herramientas que puedes empezar a usar a partir de hoy para poner en práctica esta protección, que es la parte del vídeo que siempre más os gusta, y la pregunta del día también al final del vídeo. Así que, bueno, a menudo que el mundo se vuelve más dependiente de la tecnología, pues las personas, las empresas y los gobiernos están enfrentados cada vez más a lo que se llaman las amenazas cibernéticas. Estas amenazas, pues la verdad es que son reales y pueden representar riesgos significativos para nuestra seguridad, para nuestra protección. Y, de hecho, bueno, aquí en el vídeo vamos a hablar, por ejemplo, del tema del ransomware, que es un tema de seguridad que está afectando a muchísimas empresas y es también bien importante. Pero las respuestas a las amenazas cibernéticas como el ransomware, ya sea a nivel nacional, regional, mundial o de una sola empresa, también pueden socavar nuestros derechos humanos, si ponemos medidas que son exageradas. Son espacios donde, además, la legislación que se vaya a crear o esas respuestas que podamos dar a estas amenazas, pues están lejos de la sociedad civil, es decir, lejos de nuestro alcance como ciudadanos, como individuos. De hecho, fíjate, recientemente se está hablando de un evento que se va a hacer este año también, 2021, que se llama Ciber Polygon. Puedes buscar en internet, pero bueno, es un evento que va a participar el Foro Económico Mundial. Se va a hacer un ensayo de una especie de ciberpandemia mundial, donde todos los ordenadores supuestamente estarían infectados por un virus. ¿Cómo salir de ese problema? Se va a hacer un simulacro, ¿no? Y bueno, pues lo que es cierto es que este tipo de cosas se nos quedan, digamos, fuera de un poco lejos de la sociedad civil, de los ciudadanos de a pie. No te van a preguntar, y no solo eso, sino que no van a preguntar ni al presidente del gobierno de tu país, ¿no? Porque hemos visto que hay poderes a nivel mundial, que son empresas que son más grandes que los gobiernos y organismos que están por encima de los gobiernos que, digamos, pues pueden dictaminar legislación en temas de tecnología y puede ser que hasta nosotros ni nos enteremos, ¿no? Entonces, esto es una preocupación bien importante porque, bueno, nosotros como ciudadanos queremos mantener nuestros derechos, ¿no? Bien, ¿por qué se está persiguiendo el cifrado de datos? Bueno, pues las autoridades básicamente lo que están haciendo es librar una guerra contra la distribución pública y el uso comercial de la tecnología de cifrado, ¿no? Los gobiernos están insistiendo, insistiendo en que todo esto es para protegernos de los terroristas, para protegernos de los traficantes de drogas y para protegernos de todo tipo de criminales. Lo cual, pues obviamente, como argumento, pues es bastante legítimo, ¿no? Para entender las implicaciones de todo esto es fácil de entender con un ejemplo sencillo, ¿no? Que es el ejemplo del correo, ¿no? Si alguien te envía una carta en papel por correos, pues tenemos bien claro que todo ciudadano tenemos derechos bien claros sobre que una carta es un sobrecerrado, no lo puede leer nadie y es más, sería un grave delito para, por ejemplo, la policía de un país abrir una carta sin la autorización de un juez, ¿no? De hecho, fíjate, he estado buscando información, en nuestro caso, para los que vivimos en Europa, sobre la regulación de esto en la Unión Europea y no es una regulación nueva, ¿no? De hecho, la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales habla de este tema, ¿no? Como vas a ver aquí, hay un artículo, que es el artículo 7, que está hablando sobre el respeto de la vida privada y familiar y habla también de la seguridad garantizada para las correspondencias y las comunicaciones de los individuos. De hecho, aquí hay un convenio europeo de derechos humanos. Esto, pues, es un documento que, para que te hagas una idea, está firmado por el Consejo de Europa y la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿vale? O sea, que no es cualquier cosa. Y en el artículo, creo que es el artículo 8, que está por aquí abajo, dame un segundo que lo pongo en pantalla, va a saber, dice, derecho al respeto a la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto a su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituye una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás. O sea, que, como ves, pues, el derecho al secreto y a la correspondencia privada, pues, está garantizado, pues, a nivel, digamos, legislativo. De hecho, hay jurisprudencia, por ejemplo, aquí ves, es un artículo del país que ya tenía bastantes años, pero dice, por ejemplo, que en un caso que hubo en España, las fuerzas de seguridad del Estado no pueden abrir la correspondencia de nadie, aunque sospeche que dentro haya droga, si no es en presencia de un juez y del destinatario del paquete o sobre, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? O sea, que, como ves, pues, en materia de ley, sí tenemos estos derechos totales a la privacidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se resulta tan obvio que en el correo físico sí tenemos esta protección? Sin embargo, lo descuidamos cuando, por ejemplo, estamos hablando de medios electrónicos, como, por ejemplo, el email, ¿no? Pues igual pasa con cualquier información compartida por Internet, ¿no? Que a día de hoy está muy amenazada por ser espiada, si no se protege, pues, con lo que necesitamos, que es la encriptación, el cifrado de nuestros propios datos, ¿no? Sería el que los estados intenten limitar la encriptación, pues sería prácticamente una salvajada. Una salvajada como que un gobierno en el pasado intentase prohibir, por ejemplo, los sobres cerrados de las cartas, ¿no? O leyese cualquier correspondencia con el pretexto de proteger la ciudadanía de terroistos o criminales, ¿no? Entonces, este es el tema que, la verdad, pues es bastante preocupante. ¿Qué está pasando? Pues se está empezando a legislar sobre la encriptación en diferentes países. De hecho, aquí, bueno, pues hay ya más o menos identificados unos siete niveles de legislación en todo el mundo. Cada país tiene legislaciones diferentes y hay más o menos siete niveles que son estos que te voy a contar, ¿no? En primer lugar, derecho general al cifrado. Esto básicamente es que la legislación nacional establece un derecho general para que las personas puedan usar las tecnologías. Esto sería, digamos, la situación ideal, ¿no? Que cada uno sea libre de poder encriptar tus correos, encriptar la información de tu disco duro, encriptar la información de tus comunicaciones, tus llamadas de teléfono móvil, encriptadas, tu mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, digamos también tus redes sociales, todo lo que estés utilizando a nivel electrónico. Segundo nivel de legislación, nivel de cifrado mínimo o máximo obligatorio. Esto, por ejemplo, inclusive, aunque es una legislación que obliga, pero es para nuestro beneficio. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería la legislación que ha habido recientemente en Europa, te la voy a enseñar aquí en pantalla. Es esta de aquí, que es la PSD2. Es una nueva normativa de pagos a través de Internet. ¿Qué se ha hecho con esta legislación? Con esta legislación lo que se ha hecho ha sido obligar a encriptar la información y asegurar la información, por ejemplo, cuando vas a hacer un pago. Hay una doble autenticación que es que tú pones la contraseña bien en la tienda online cuando vas a comprar algún producto y adicionalmente cuando vas a autorizar el pago de una tarjeta de crédito, por ejemplo, tiene que llegarte a otro dispositivo, como puede ser el teléfono móvil, que te llegue un mensaje de texto, que te llegue una autenticación con tu olla dactilar, etc. Entonces, como ves, el segundo nivel de cifrado mínimo máximo obligatorio es beneficioso. ¿Qué pasa? Luego ya subimos de nivel requisitos de licencia o registro. Esto sería cuando la legislación nacional exija que los proveedores o los usuarios de los productos de cifrado tengan licencia o tengan que estar registrados de alguna manera. Bueno, aquí ya empezamos con problemas, ¿no? De que los gobiernos quieran tener un listado de qué personas o qué empresas están usando tecnología de encriptación, cuando entendemos que debe ser una cosa de uso libre, ¿no? El cuarto nivel, controles de importación y exportación. Esto, por ejemplo, está aplicando mucho a la guerra que hay entre China y Estados Unidos a nivel tecnológico, ¿no? Por ejemplo, legislaciones de un país que establezcan limitaciones o condiciones sobre la importación y exportación legal de tecnologías y productos relacionados con el servicio de cifrado y la encriptación. Por ejemplo, tecnología que tenga Estados Unidos que prohíba a las empresas de su país vendérsela a empresas chinas y viceversa, ¿no? Esto es una cosa que estamos viendo, pues, también claramente a día de hoy. Más niveles de legislación. Obligaciones de los proveedores a ayudar a las autoridades, ¿no? Esta también es, bueno, pues ya empieza bastante fuerte, ¿no? Que dice que la legislación nacional podría exigir, en algunos casos, solicitar a entidades privadas que colaboren con las autoridades gubernamentales para acceder al contenido de las comunicaciones cifradas. Es decir, que tú, por ejemplo, a lo mejor estás en tu casa, tienes un ordenador con Microsoft Windows y el gobierno, con este tipo de legislación, podría obligar a Microsoft a que desencriptase la información de tu sistema operativo Windows para entregarla al gobierno, ¿no? Luego, otro nivel todavía más fuerte de legislación serían las obligaciones de las personas de ayudar a las autoridades. Y ahí dice que la legislación nacional prevería que las autoridades estatales puedan exigir a los ciudadanos la colaboración para descifrar las comunicaciones cifradas. Esto es un poco lo que llaman la pistola a la cabeza, ¿no? De, señor, usted tiene la obligación de desencriptar la información de su disco duro y entregarla a las autoridades, ¿no? Digamos que es una cosa en contra de la voluntad tuya propia, ¿no? Pues, bueno, hay países donde se está también legislando a este nivel. Y luego, bueno, hay otro grupo de otras restricciones, ¿no? Que aquí entrarían, digamos, todas las demás limitaciones de los gobiernos hasta hacia el derecho de descifrado tanto de los ciudadanos como de las organizaciones. Así que es un poco, este es el panorama que tenemos, ¿no? Bueno, vamos con la segunda parte del vídeo. Todavía nos quedan tres cosas, ¿de acuerdo? Nos queda, vamos a ver un mapa a nivel mundial de cómo está la situación en diferentes países y, además, te vas a llevar una sorpresa cuando veas los datos de algunos países que están bastante cerquita de casa. En segundo lugar, vamos a ver los riesgos para, el riesgo de por qué tienes que proteger tu información y las herramientas para que tú puedas protegerlos de tu casa, bajarte las herramientas y poder ya empezar a usarlas con este cifrado de datos. Y, en tercer lugar, la pregunta del día, ¿no? Pero antes, bueno, pues te recuerdo que, bueno, pues si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita, ya que dentro de poco, bueno, pues empezaré a hacer directos y me gustaría que cuando llegue a mis suscriptores podamos compartir en vivo, entre todos nosotros, todos estos temas de tecnología. Así que, bueno, vamos a continuar con el mapa, ¿de acuerdo? Este es el mapa donde se muestran los países donde está perseguido el cifrado de datos. Hay una ONG que ha creado este mapa, nosotros lo hemos traducido y lo hemos adaptado a español en resiliente-digital.com. La ONG se llama Global Partners Digital y informa con un mapa interactivo sobre los diferentes niveles de prohibición de inquietación en los diferentes países, los niveles que hemos visto antes. Esto hace ver que, bueno, pues la situación de limitaciones de libertad, pues es bastante preocupante, ¿no? ¿Qué nos muestra el mapa de restricciones mundial actual? Bueno, pues sorprendentemente hay gran cantidad de medidas prohibitivas que ya existen a día de hoy en muchos países acerca del cifrado de datos. Esto no es una cosa nueva. Por ejemplo, países tan democráticos como pueda ser Francia. Francia tiene prohibiciones. En el caso de nuestro país vecino, la importación, exportación y prestación de servicios de criptografía está sujeta a la autorización del primer ministro de Francia. En determinadas circunstancias, las entidades privadas o las personas que prestan servicios de criptografía deben descifrar los datos cifrados por sus servicios en un plazo de 72 horas, salvo que puedan demostrar que esto no sería posible. O sea, bastante preocupante la situación que hay, por ejemplo, en Francia. Y otro ejemplo interesante también, Reino Unido. Reino Unido, por su parte, los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden recibir un aviso de capacidad técnica de la Secretaría de Estado que debe garantizar que se cumplan determinados requisitos impuestos. Estos avisos imponen al proveedor las obligaciones aplicables especificadas y le exigen que tome las medidas especificadas para cumplir con estas obligaciones. De esto, además, vamos a sacar un vídeo y un artículo en breve porque el Reino Unido ha comenzado a espiar a los ciudadanos sin haber requerimiento de los jueces. Esto es un bombazo. Vamos a sacar la noticia dentro de poco. Si de pronto ves este vídeo en el futuro, pues mira en el historial de canal que vas a ver el vídeo recomendado. Y luego, bueno, en otros casos de otros países, las agencias de seguridad pueden imponer requisitos por poder divulgar esta información. Por ejemplo, yo estoy haciendo este vídeo hablando de esto y si te empiezas a hacer como un vídeo de cómo paso a paso encriptar la información, meter la clave, darle al enter, tal. Si empiezas a hacer un paso a paso sobre eso, puede ser en algunos países un delito punible con encarcelamiento. Tanto una multa o ambas penas. Así que, bueno, como ves, pues muy preocupante esta situación que estamos teniendo, de esta prohibición del cifrado de datos. Ahora bien, tú me dices, bueno, Alejandro, realmente esto de cifrar los datos, pues no voy a cifrar los datos, porque esto es importante. Bueno, vamos a ver los riesgos que tienes de no cifrar la información de tu ordenador, la información de tu sistema, de tu teléfono, de tus redes sociales. El primero, básicamente, es que estás totalmente al descubierto si tu información, por ejemplo, tienes un ordenador, lo dejas un momento despistado, alguien viene, pone un pendrive y se copia archivos. Cuando tú copias los archivos de tu ordenador a, por ejemplo, un dispositivo móvil, como pueda ser un pendrive USB, el archivo, si tú lo tuvieras encriptado, el archivo se copiaría, pero la persona no podría hacer doble clic para abrirlo. Imagínate un documento PDF, un documento Word, no es que tuviera una contraseña, es que directamente la información que está en el fichero sería totalmente ilegible para un dispositivo externo, ¿de acuerdo? Por eso es importante que tengas en cuenta este hecho de cifrar la información, que nadie te la pueda copiar en un despiste tuyo, que la pueda copiar en la red y que el archivo se pueda abrir libremente. Eso es un grandísimo riesgo que tenemos, no tenerlo cifrado en los propios archivos. Otro riesgo que hay también enorme, el riesgo de la transmisión de información a través de Internet. Cuando tú mandas, por ejemplo, un correo electrónico, si tú mandas un correo electrónico, ese correo electrónico no está cifrado, todos los puntos por los que pasa tu correo a través de Internet, pues cualquier persona, man in the middle, lo que llaman, ¿no?, el ataque del hombre en el medio. Cualquier proveedor de Internet, cualquier persona que se conecte a la Wi-Fi de tu casa o a la Wi-Fi de aquí, le está mandando el mensaje. O cualquier persona que trabaje en tu propia oficina esté conectado a esa red. O cualquier persona que esté trabajando en la oficina de la persona que está recibiendo la información. Quizá tú seas el presidente de la empresa, pero en esa misma red están conectados muchísima gente más en la misma empresa, ¿no?, al cableado de Internet de la empresa. Entonces, el que tú no inscribes la información de extremo a extremo, puede hacer que cualquier persona espabilada con herramientas, que los profesionales de la informática conocemos perfectamente, podemos abrir los correos y ver la información que hay dentro. Además, es que no es tan complicado, hay herramientas muy sofisticadas para sacar esta información. Y otro riesgo enorme que también hay, es el que vamos a ver en la tercera slide, que es el tema de que te venga la niña perversa y te robe un portátil, ¿no?, el que te robe en el ordenador, con los que trabajamos moviéndonos, vamos con el coche y llevamos el portátil encima, pues tú puede ser que no tengas, de pronto, encriptar la información en tu ordenador y cualquier persona que te robe el portátil podría sacarla. Y tú me dices, no, pero Alejandro, si yo tengo una contraseña para poder entrar a mi ordenador. Ya, pero esa contraseña no valdría de nada, porque el simple hecho de que abras el ordenador y saques el disco duro y ese disco duro lo conectes a una torre de conexión de disco duro, ya puedes poder entrar al sistema de ficheros fácilmente, a no ser que hayas encriptado el sistema del disco duro para que ni haciendo ese paso se pueda hacer, ¿no? Entonces vamos a ver a lo que a muchos os gusta, que son las herramientas de cifrado de datos. Son herramientas que ya te digo, a día de hoy las tenemos a mano, son gratuitas, pero a día de mañana, según está pintando la cosa, pues pueden estar muy perseguidas, pueden estar totalmente prohibidas y bueno, pues vamos a ver un poco el aprovechar a que el que tú las uses, porque esto es totalmente legal, es información tuya propia, privada, que tienes todo el derecho del mundo a encriptar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la primera herramienta, que más que una herramienta es, digamos, es el set de todas las herramientas que hay para el sistema operativo Linux. Como sabrás, si tú quieres tener tu información de manera segura, guardada, no debes hacerlo en un sistema, por ejemplo, de Apple, un Mac OS o en un sistema Windows, porque esos sistemas no son de código abierto. ¿Qué significa el código abierto? Esto es bien importante que lo entendáis. Cuando tú, por ejemplo, instalas el sistema operativo en tu ordenador, el sistema operativo, digamos, viene como una caja negra, se instala en tu ordenador y puede haber mil puertas traseras que entre la empresa que ha hecho el sistema operativo, que entre el gobierno a mirar, que pueda entrar la policía y, digamos, tú como experto informático o no experto, no puedes ver los huecos por donde está entrando la información porque el código abierto, es decir, las instrucciones que recibe el sistema operativo para funcionar no están visibles, nadie las puede ver, están compiladas. ¿Qué pasa? Pues que en el sistema operativo Linux es un sistema operativo abierto donde todos podemos ver de manera transparente cómo funciona el software por dentro, cuáles son las llamadas que hace el sistema operativo y en detalle cómo funcionan las tripas. De tal manera que cuando tú instalas un sistema operativo Linux, tienes la total seguridad que ese código, digamos, está expuesto en Internet de manera clara y no tiene puertas traseras que puedan entrar a tu información. Entonces, en el caso de GNUPG, es un conjunto de utilidades para el sistema operativo Linux que te va a ayudar a encriptar la información de tus archivos. Entonces, por ejemplo, si tienes documentos de Word, de Excel, ficheros PDFs, una base de datos que quieras encriptar, simplemente con un ordenador que tenga Linux puedes utilizar este tipo de herramientas de GNUPG y básicamente es un comando, pones el archivo que quieres encriptar y a continuación te va a crear el archivo encriptado. Ese archivo encriptado tú ya lo puedes sacar del ordenador, ponerlo donde quieras, que nadie va a ser capaz de abrirlo, a no ser que tenga la clave privada que tú has generado previamente con estas utilidades. ¿De acuerdo? Si quieres más información en Internet hay un montón de tutoriales sobre GNUPG, cómo utilizarlo en un sistema y bueno, pues ahí tienes el tip. Otra herramienta también muy buena, esta sería para encriptar el tema de los correos electrónicos, es esta que se llama Enigmail. Por ejemplo, en el caso del sistema de correo, recuerda que cuando estás utilizando un sistema de correo tipo Google Mail, Gmail o Outlook o Office 365, pues ahí estás totalmente vendido porque estás poniendo toda la información de tu empresa en manos, digamos, de las grandes empresas tecnológicas. Entonces, para mí, a nivel personal y para mis empresas de tecnología, vamos, está totalmente prohibido tener la información en cuentas como tipo así de Google Apps o Office 365, donde básicamente estás dándole tus secretos a esta compañía que te los está guardando, ¿no? No, tú debes de tener sistemas propietarios y el correo electrónico, hay sistemas que son gratuitos, funcionan fenomenal, donde, por ejemplo, Thunderbird, que es un lector de correo muy conocido, cualquier servicio de hosting te va a dar unas cuentas de correo que puedes utilizar con la herramienta Thunderbird, que es una de las más conocidas para leer correo, y con esa herramienta vas a poder, con esta utilidad que se llama Enigmail, cifrar estos correos de tal manera que, cuando tú se hagas un correo de tu ordenador y lo envíes a un destinatario, nadie, absolutamente nadie, va a poder abrirlo si lo intercepta, ¿de acuerdo? O sea, aunque las comunicaciones estén intervenidas, esto va a estar totalmente seguro, digamos, no vas a tener ningún problema a la hora de mandar esos correos. Luego, más herramientas, bueno, hay una herramienta que es también para encriptar el disco duro. En el caso, por ejemplo, de utilizar Linux, si tienes un portátil y quieres, por ejemplo, en el caso de que te lo roben, que no saquen la información, pues con esta utilidad que se llama Tom, la tumba, básicamente encriptas todo el disco duro y ya te pueden quitar el portátil, sacar el disco duro, ponerlo en un sistema para intentar sacar la información, que va a ser totalmente imposible porque va a estar además cifrado con tu clave privada y va a ser totalmente imposible sacar la información. Así que, bueno, estas son un poco las utilidades que te quería contar. Aquí, de hecho, en GitHub, para que veas que es un proyecto open source, los autores de esta utilidad directamente han colgado su código de manera totalmente abierta. ¿De acuerdo? Y esto es una contribución, digamos, para que el resto de los tecnólogos podamos utilizar estas herramientas para proteger nuestra información, incluso también usuarios finales y mirar las instrucciones que tienen también paso a paso. O sea, que como veis, herramientas bien importantes que tienes que empezar a usar porque está claro que, bueno, si te quedas como estás, pues tu información ya sabes en manos de quién puede estar, ¿no? Fíjate, te voy a contar este caso que es también, pues, bastante preocupante. Es una empresa de Estados Unidos, te voy a poner aquí en pantalla, se llama Sky SC. Esta empresa se llama, bueno, Sky SC, Sky Global, ¿no? Es una empresa de software de encriptación que ha sido acusada en los Estados Unidos. Ellos, pues, como ves aquí, venden unos sistemas de mensajería seguros para hacer encriptación de extrema a extremo, sobre todo en telefonía móvil, ¿no? Para proteger tus mensajes, etcétera, etcétera. Y, pues, al parecer, la tecnología que utiliza Sky Global es bastante potente y es bastante, digamos, difícil para un hacker o para cualquiera que quiera leer la información que tú puedas desencriptarla, ¿no? O sea, que funciona, pues, digamos, bastante bien. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues, que resulta que el gobierno de Estados Unidos ha empezado a hacer una persecución política a esta empresa. Ha empezado a decir que, bueno, que su tecnología de cifrado estaba ayudando a empresas del cártel de la droga internacional, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, al final la empresa le han intervenido. Y, de hecho, fíjate la sorpresa que te llevas cuando, si yo abro aquí el navegador y entramos en skyglobal, skyglobal.com, pues, fíjate lo que pasa, ¿no? Esta web ha sido intervenida por el Departamento de Justicia, por el FBI, bueno, pues, ahí ves, ¿no? Que la web, pues, directamente, skyglobal ha sido intervenida, ¿no? Entonces, bueno, pues, una empresa que simplemente estaba ofreciendo esta tecnología de encriptación y, básicamente, pues, se la han quitado en medio, ¿no? De hecho, bueno, pues, Jean-François EAP, que es el CEO de la empresa, decía que, bueno, pues, que este acto era un acto de destrucción para el derecho fundamental de la privacidad. Citaba textualmente, ¿no? Te digo, la tecnología skyglobal funciona para el bien de todos. No fue creada para evitar que la policía controle las organizaciones criminales. Existe para evitar que cualquiera pueda monitorear y espiar a la comunidad global. La acusación contra mí, personalmente, en los Estados Unidos es un ejemplo de cómo la policía y el gobierno intentan vilipendiar a cualquiera que adopte una postura contra la vigilancia injustificada. Así que ves aquí un claro ejemplo de hasta qué punto los gobiernos están interviniendo cada vez más contra derechos fundamentales como el de la correspondencia privada, ¿no? Por desgracia, no es el único caso que hemos visto y es un tema que cada vez preocupa más a los que defendemos el derecho de la privacidad, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver a la pregunta del día, ¿no? Que me gustaría que escribieras en los comentarios. La pregunta es si crees que se acabará prohibiendo la encriptación a nivel mundial o de pronto, pues, no y conseguiremos tener privacidad sobre nuestros propios datos, ¿no? En la pregunta que te dejo me gustaría que escribieras en los comentarios tu respuesta y te aseguro que la vamos a leer todas e interactuar contigo. Así que, bueno, este es un poco el panorama que hay en el cifrado de datos y la encriptación. Si te gustó el vídeo, pues dale like, comenta y también dale un vistazo al canal donde hay otro contenido similar para que, bueno, pues puedas ver otros temas que tratamos aquí en el canal. Y eso es todo. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.